Este domingo a la 1.55 se tiene una cita especial con Canal 6 porque comienza la temporada de deportes acuáticos en nuestro país. El primer evento de los deportes acuáticos en la temporada 2024-2025 tiene cita en Repretel Canal 6. Se trata del Open de Piscina Corta en la piscina municipal de Santa Ana. El certamen pasará por Canal 6 este domingo 8 de septiembre a partir de la 1.55 de la tarde. Competencia que cuenta con la presencia de 739 nadadores representados en 31 equipos de las categorías infantil, juvenil y mayor. Nuevos objetivos, nuevas metas, un nuevo panorama. Yo me parece que es un inicio muy bonito porque es un nuevo ciclo y es como tener un lienzo en blanco para hacer lo que uno quiera. Entonces como entrenador estamos haciendo una nueva planificación. Los mismos que buscarán la clasificación al Campeonato Nacional Individual de Piscina Corta que se realizará en octubre. El inicio de una temporada que llevará a los atletas hasta julio del 2025 y que usted podrá disfrutar a través de la pantalla de Canal 6.